Hoy acudieron a la unidad de especialidad médica ubicada en la colonia Independencia de Monterrey, menores de entre 12 y 17 años, con el fin de ser vacunados contra el COVID. El proceso se llevó a cabo de manera ágil. A diferencia de la semana pasada, este martes no hubo mayor problema para que los adolescentes de entre 12 y 17 años, que tienen una comorbilidad, recibieran la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Durante esta mañana, los menores de edad acudieron a la unidad de especialidad médica ubicada en la colonia Independencia, donde fueron recibidos sin contratiempos e ingresaron a las instalaciones para ser inoculados. Para recibir el biológico, los interesados deben de llenar el formato en el portal mivacuna.salud.gov.mx y presentar un documento que acredite el padecimiento del menor. Tras completar el registro, los padres de familia deben de generar una cita en alguno de los tres módulos, en la UNEM pediátrica, en la colonia Independencia, en la unidad médica de alta especialidad 25 del IMSS y en el hospital universitario. En tan solo una semana, se ha vacunado contra el COVID-19 a 1.602 menores de entre 12 y 17 años, con comorbilidades en el estado de Nuevo León. La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que el número de adolescentes inscritos aún no llega a los 38 mil y la plataforma continúa abierta. Sigue la plataforma abierta, les había comentado que teníamos 37 mil inscritos, llevamos menos de 38 mil, entonces en la primera etapa pues como que se registraron el mayor número de adolescentes, seguimos como quiera revisando la plataforma, si los padres accesan, imprimen su registro con el CURP y además solicitan la cita ya con el certificado de su médico de que presenta una comorbilidad. En la primera semana, los padres de familia reportaron que los números telefónicos no contestaban para solicitar la cita en alguna de las tres sedes, pero esta segunda semana, las cosas han cambiado a su favor. Con información de Sandra González y Víctor González Garza, Telediario.